Mi nombre es Jorgelina Amado, soy la directora del profesorado de Educación Secundaria de la modalidad técnico-profesional. Les agradezco mucho la participación, veo que se han sumado bastantes personas interesadas, o sea que, bienvenidos. Les voy a contar un poquito la carrera, en qué consiste, cuál es su finalidad, cómo surge la duración, los requisitos de ingreso, un poco de todo, y después les voy a dar la palabra a ustedes para que puedan hacer consultas en el caso de que las haya. Así que bueno, les cuento un poquito cómo surge la carrera. Surge de la necesidad de formar docentes de escuelas técnicas. UGR hace un convenio con AMET, que es el gremio de las escuelas técnicas, bueno, para cubrir esta necesidad. Y un poco la finalidad es dar formación pedagógico-didáctica, como también así actualización científico-tecnológica, justamente para formar docentes de escuelas técnicas. Siempre trabajando, es muy importante resaltarlo, porque una vez que ustedes tengan el título, es para trabajar en escuelas técnicas. Eso tiene que estar muy claro. Bueno, la carrera tiene una duración de cuatro años, la modalidad es a distancia. Durante estos cuatro años, ustedes van a dividir la carrera en tres áreas diferentes, que es el área de formación docente específica, formación técnica específica, y práctica profesional docente, distribuida durante los cuatro años con diferentes asignaturas. Y algo que es muy importante son los requisitos de ingreso. Como les decía, contar con título técnico secundario. O sea, quien tenga título técnico secundario, puede realizar su inscripción. Después, los técnicos superiores. Los técnicos superiores tienen que ser técnicos afín a la educación técnica. O sea, que ustedes ya tengan su título, y lo hayan registrado en el ministerio, y con ese título tengan alguna competencia, como habilitante o como supletorio. Porque, bueno, después de obtener esta mente, van a recategorizar como docentes. Y después también está destinado a quienes tengan título universitario. Quienes tengan título universitario, también afín a la educación técnica, la misma modalidad que les decía recién. Los técnicos superiores. O sea, primero tengo que registrar mi título, ver que mi título tenga competencia, y a partir de ahí pensar que voy a pasar a ser docente según el título de base que tenga. Yo sé que es muy amplio, seguramente ustedes tienen diferentes titulaciones, y muchas consultas para ver la competencia, porque es algo muy importante. Algo más que me parece superimportante destacar, es que la provincia de Santa Fe tiene, o sea, este título tiene validez nacional, y la provincia de Santa Fe tiene una resolución en la cual está aprobada. Pero lo que tenemos que tener en claro es que cada provincia es diferente, y la competencia docente la da cada una de las jurisdicciones. O sea que, si ustedes no son de la provincia de Santa Fe, tienen que consultar al Ministerio de Educación la competencia que va a tener el título. Bueno, es un poquito, es muy amplio lo que les cuento, es para que ustedes tengan una idea, a mí me gustaría saber si tienen consultas, cuáles son sus inquietudes, y a partir de ahí poder seguir orientándolos para que conozcan un poco más nuestra propuesta. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, si quieren activar, no sé si pueden activar sus micrófonos, o pueden escribir en el chat, para que yo pueda responderles, en el caso de que tengan. No hay consultas, bárbaro. Les cuento si quieren un poco de qué van cada una de las asignaturas. No cada una, pero más o menos amplio, y ustedes si quieren me van escribiendo. Todos los años van a tener práctica profesional docente, que es una materia que pueden, quienes tengan trayectoria ya como docentes, que estén trabajando, pueden homologar, o sea, pueden hacer un reconocimiento de trayecto. Quienes ya estén trabajando en escuela técnica, con su título habilitante o supletorio, pueden pedir un reconocimiento de trayecto. Si yo tengo un año de antigüedad, puedo pedir un reconocimiento de trayecto, ¿qué significa esto? Que van a poder cursar la materia, pero ya la van a tener aprobada. O sea, la regularidad la van a tener, por reconocer ese trayecto que ustedes tuvieron. Estoy hablando de práctica profesional uno. Pero van a tener que rendir un final. Entonces nosotros los invitamos a que puedan hacer el recorrido, sabiendo que la regularidad la tienen, pero luego van a tener que hacer el examen final. Que es un recorrido, por eso los invitamos a que ustedes participen de las clases y estén, pero no van a tener que rendir parciales y ese tipo. Eso sería un reconocimiento de trayecto. Ahí empiezo a leer un poquito las consultas que hacen. Por ejemplo, Flaviana me pregunta, soy orientación en economía. Bueno, pero tu título es técnico. O sea, lo que tienen que tener en claro es que necesito un título técnico secundario. Técnico secundario de seis años. Si mi título es técnico secundario de seis años, en economía, tranquilamente puedo. Si tengo un título superior en economía y yo ya tengo competencia en algunas asignaturas, también puedo. Después me preguntan, ¿cuándo arrancaría la inscripción? Ya está abierta la inscripción. Está abierta la inscripción. En un ratito le vamos a pasar los valores para que puedan hacerlo y para que se puedan inscribir. Cuando ustedes hacen la inscripción van a tener que enviar justamente una foto de su título y el área de inscripción les va a dar la admisión siempre y cuando ese título esté dentro de las condiciones que yo les estoy planteando ahora. Después me preguntan, ¿qué puntaje otorga el título en la provincia de Santa Fe? O sea, es un título, es un título universitario. Es un título universitario y lo que da es competencia. No es una capacitación, sino que es un título. Ustedes tienen que ver, ahora, por ejemplo, nosotros en la provincia de Santa Fe podemos entrar en títulos y competencias, vemos qué títulos tenemos registrados y vemos las competencias que tenemos. Si somos técnicos secundarios, vamos a estar como habilitantes o supletorios. Entonces, según el título que tenga cada uno, va a pasar a ser docente. Por ejemplo, los técnicos químicos, por dar algún ejemplo particular, pasan a ser docentes en todas las materias que sean de química. En realidad, química orgánica, no química, porque algo más que les quiero dejar en claro que es súper importante, que no les va a dar competencia, por ejemplo, en matemática, historia, física, que son profesorados puros, se le llaman. O sea, las asignaturas que tienen un profesorado específico, ustedes no van a pasar a ser docentes. Eso es súper importante que lo sepamos. Si en, por ejemplo, química orgánica, química inorgánica, y todo lo que contenga, pero no en la química. ¿Entienden? Hay un precio más accesible. Los precios los tienen que hablar directamente con la administración. Hay, o sea, como justamente les contaba al principio, UGR tiene un convenio con AMET. O sea, quienes sean afiliados a AMET tienen un descuento. El descuento es del 20%. Yo no sé si en el precio que les van a pasar aparece ya el descuento, pero ténganlo en cuenta. Quien sea afiliado a AMET tiene un descuento del 20%. Administración y macroeconomía. ¿Puede pulsarlo? Tengo antigüedad. Tres años en cada área de administración. O sea, este título... Ah, otra vez, Flaviana. El título que vos tenés es un título terciario. Si es un título terciario, tenés que ver primero en qué hoy tenés competencia. No les van a... A ver, para que quede claro, no van a surgir nuevas competencias. O sea, las competencias van a ir en base a lo que ustedes ya tienen. Por eso digo que primero tengo que registrar mi título. A partir de que registro mi título, ahí voy a elevar la competencia. Puedo llegar a pasar de supletorio a docente, puedo pasar de habilitante a docente. O puedo quedar como estoy, porque no me va a dar competencia docente en todas las materias. Si no me va a dar competencia según el título de base que tengo. Por ejemplo, acá, Gabriel dice que es maestro mayor de obra. Por ejemplo, los maestros mayores de obra va a pasar a ser docente en carpintería. Y en muchas más. Es un ejemplo. Me dice Gabriel que es técnico maestro mayor de obra, de nivel secundario. Estoy trabajando hace un año en escuelas técnicas. La modalidad de cursado es a distancia. Va a haber clases sincrónicas semanales que no son obligatorias. Sí, son recomendables. O sea, es importante participar. Igual todas las clases quedan grabadas por una cuestión de que yo puedo hacer un intercambio en esa clase. Pero en el caso de que no puedan participar, no es condición. O sea, nadie va a quedar, no va a tener la posibilidad de promocionar la materia o de regularizar por no poder estar en los encuentros sincrónicos. Los horarios generalmente son a partir de las 19. De 19 a 22. Dos veces por semana son los cursados. Para el año próximo aún no están los días definidos. Por ejemplo, quienes comenzaron en agosto este año tienen lunes y miércoles de 17 a 22. Vuelvo a repetir, son encuentros sincrónicos no obligatorios. Algunos encuentros van a ser obligatorios porque son de evaluación. Pero en el caso de que una persona en ese horario trabaje, porque trabaja en el turno de la noche, puede acordar con el docente algún encuentro en otro horario. Eso es accesible. O sea, que no van a tener inconvenientes. Bueno, sigo con las consultas. Yo los voy leyendo y les voy diciendo cualquier cosa. Si hay algo que no está claro y quieren hablar, quieren activar el micrófono, no hay problema, yo los escucho, pero mientras tanto los voy leyendo. Estoy en el último año de secundaria. Bueno, con la inscripción. Si estás terminando el secundario, pedís una constancia de alumno regular que va a decir que vos estás cursando el sexto año de tal escuela. y cuando haces la inscripción envías una foto de esa constancia. Vas a estar a términos hasta que vos no presentes tu título secundario técnico, no vas a poder rendir las materias. Pero bueno, vos lo vas a tener este año cuando termines. O sea que no es excluyente para poder hacer la inscripción hoy. Hoy, mañana, o en estos días antes de terminar. A ver, otra consulta. Estuve haciendo profesorado de música. ¿Se puede hacer equivalencias de materias pedagógicas? Sí, si son muy específicas, no. O sea, por ejemplo, didáctica en la escuela secundaria técnica, no la vas a poder homologar con una didáctica específica. ¿Podrías pensar en a lo mejor las psicologías del adolescente? Si eso lo cursaste, sí. O sea, ¿se pueden presentar? Es una otra pregunta para que yo les pueda contar un poco de las equivalencias. Si alguien tiene un profesorado previo puede presentar documentación para pedir equivalencias. Como se puede pedir este trayecto, o sea, el reconocimiento de trayecto de la práctica, también se pueden pedir equivalencias de asignaturas que ya cursaron en otras carreras. En general, es como muy específico porque es este profesorado desde la escuela técnica. o sea, lo que es más amplio, por ejemplo, son la psicología, porque habla del adolescente, pero en sí la didáctica es específica de la escuela técnica, después van a tener asignaturas como producción de texto, comprensión de texto, práctica profesional. La práctica también es muy específica porque si yo hice un profesorado de matemática, de historia, la práctica está referida a esa área, acá la práctica está referida a la escuela técnica, a la organización de la escuela técnica, es importante que lo puedan cursar, más allá de que tengan la antigüedad para poder pedir ese reconocimiento de trayecto. A ver, sigo con las consultas. Bueno, técnico en administración y gestión, si vos sos técnico en administración y gestión de escuela secundaria técnica, no vas a tener ningún problema, al contrario, las competencias ya es más que ustedes pueden ver, nosotros tenemos los primeros egresados de este año, o sea que si ustedes conocen a alguien que tiene el mismo título que ustedes, pueden ver qué competencia le dio, eso también está bueno, y si no tienen a nadie y ustedes quieren, pueden consultar a nuestro correo y nosotros les podemos averiguar exactamente qué competencia. Vuelvo a repetir, siempre y cuando sea la provincia de Santa Fe, en otras provincias hay que consultar en su provincia qué competencia se les da porque la competencia la da la jurisdicción. Después, sigo con las preguntas, Abril, técnico en comunicación y diseño e indumentaria. Bien, ¿y vos estás dando en escuelas secundarias técnicas? Porque se puede, o sea, con este título se puede ejercer en escuelas secundarias técnicas solamente. O sea, Abril, si vos estás en una escuela de indumentaria, en una técnica de indumentaria, sí, si hay otras escuelas, una ESO que vos también das, ahí no vas a tener competencia, eso también tiene que estar claro. Bueno, ahí les pasaron los aranceles que los pueden ver en el chat. Sigo con las preguntas, acá sigo leyéndolos. de la provincia de Catamarca. Bueno, lo que les dije al principio, el profesorado tiene validez nacional, después, la competencia la otorga la jurisdicción, o sea, si ustedes quieren, me pueden escribir al correo profesoradotecnico arrobaugr.edu.ar que también se los voy a dejar acá en el chat, y yo les puedo enviar la resolución de la nación, del ministerio, para que ustedes muestren la validez, y ahí consultar en el ministerio de su provincia para ver qué competencias van a tener. ¿Se entiende? ¿Hasta cuándo está abierta la inscripción? Bárbaro, en el último año de la secundaria, lo mismo que les dije, o sea, si ustedes están en el último año de secundaria y quieren realizar la inscripción, pueden hacerlo y cuando les piden el título, envían una constancia de alumno regular. Nosotros ya, sabiendo que ustedes están en el sexto año, los habilitamos y bueno, y tienen que traer su título apenas lo tengan, o sea, que no sería un impedimento a esta altura. La inscripción va a estar abierta hasta febrero antes de iniciar. bien, sigo leyéndolos, cualquier duda o sea, o no respondo lo que ustedes me están diciendo, me escriben otra vez o me dicen, no hay problema. Los precios están en el chat, hay un PDF con los precios, ahí los pueden bajar y pueden ver los precios, recuerden que si son afiliados de AMED pueden obtener el 20% de descuento. Bueno, precios y formas de pago. Acá otra pregunta, soy técnica química, trabajo como docente de tecnología de primaria. Bueno, como técnica química, técnico químico secundario, vas a obtener competencia, pero en el nivel secundario, en el primario no, por lo menos por ahora y es lo que presentaron quienes se recibieron. Después vos podés hacer una presentación y pedir el estudio, pero lo que yo te puedo asegurar es que te va a dar competencia en escuela secundaria técnica. ¿Cuándo empieza el cursado? El año académico, todavía no tenemos el calendario académico del 2024, pero generalmente a fines de marzo. Sigo leyéndolos, soy de Chubut. No, 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 no hay que viajar, no, no, no tienen que viajar, o sea, todo es sincrónico. Les cuento un poquito del cursado para que quede claro porque no, no, no les conté. Ustedes van a trabajar mediante la plataforma que tiene UGR y ahí van a tener un aula para cada una de las asignaturas. Por ejemplo, el primer cuatrimestre, el primer año van a tener cuatro asignaturas. En cada una de esas asignaturas van a tener el aula y van a tener todo el contenido. Como es una carrera a distancia, cada uno puede manejar sus tiempos. Nosotros les vamos a dar la posibilidad del encuentro con el docente semanalmente. O sea, hay docentes que hacen encuentros semanales y hay docentes que hacen encuentros quincenales. Eso depende del trabajo o de la propuesta que tengan para ustedes. Hay propuestas que pueden tener dos semanas o mucho más y hay otras que se necesita la puesta en común. Los encuentros son justamente eso, son puestas en común, no son clases, o sea, el docente no va a desarrollar un tema. Sí les va a pasar mucho material y la idea de esos encuentros es que ustedes puedan charlar y poner en común ideas que se debata diferentes temas y después, bueno, van a tener que hacer diferentes trabajos, entregas que no van a ser de copiado de contenido, sino de producción. O sea, no se les va a pedir ejemplo, por decir algo, la definición de algo específico, sino que a partir de eso, una construcción propia de ustedes en donde ustedes den cuenta de que pudieron apropiarse de ese contenido. No tienen que viajar nunca, lo que sí tienen que tener en cuenta es que en el tercero y cuarto año tienen que hacer observaciones y prácticas, pero en una escuela secundaria técnica del lugar de donde sean ustedes. O sea, en el tercer año van a hacer observaciones de clases que bueno, ustedes van a tener que ir a una escuela técnica a observar una clase específica y después a partir de eso hacer trabajos que los docentes propongan. Pero la clase presencial no se va a dar nunca, no es que van a tener que viajar. A ver, sigo un poquito, cualquier duda que tengan me dicen. de la provincia de Salta. Bien, este año tenemos mucha gente de Salta. Soy afiliada a MET Salta, perfecto. Tienen el descuento, sí, sí, sí. A MET de la provincia que sea tiene el descuento cuando ustedes hagan la inscripción. En la inscripción el valor es para todos el mismo y a partir de la primera cuota ya tienen el descuento por ser afiliados de A MET. Lo único que se les va a pedir es una foto del recibo en donde den cuenta de que realmente son afiliados. El descuento como les dije antes el descuento es a partir de cada una de las cuotas y en las matrículas posteriores también pero esta primera matrícula para todos es el mismo valor. ¿Cada cuánto aumenta la cuota? ¿Y cuánto es el porcentaje de aumento? Ese dato no lo puedo decir. Sí puedo decir que hay o sea se van actualizando los valores no hay o sea no es que sí o sí cada dos o tres meses aumenta no los aumentos se van dando a medida que o sea cómo funciona la economía esa es la realidad no tengo para precisarles exactamente cada cuánto se aumenta el valor de la cuota. Lo que sí les puedo decir es que todos los años se pagan 11 cuotas y una matrícula o sea ustedes comenzarían por ejemplo si se inscriben hoy pagan la matrícula y empiezan a pagar a partir del año próximo 11 cuotas posiblemente ustedes digan bueno no se cursa febrero no se cursa julio diciembre esos son meses en donde ustedes tienen que rendir o sea la universidad sigue funcionando los docentes siguen tomando exámenes si ustedes tienen una buena cursada posiblemente no tengan que rendir porque las materias se pueden promocionar eso también es algo muy importante que si ustedes llevan la carrera bien pueden promocionar las asignaturas y las promociones son o sea cuando voy a rendir me anoto a rendir pero no tengo que hacer el examen final como una persona que quedó regular o quedó libre todo eso lo vamos a ver en el en el CPU que van a tener seguramente en febrero a ver sigo con las consultas bueno si están ejerciendo en escuela técnica perfecto no hay ningún problema acá respondo Abril que me dice esto Claudia buenas tardes ¿cómo sería en mi caso? soy profesora de educación primaria bien no puede o sea alguien que tiene título de educación primaria no puede hacer el profesorado no cumple con el requisito de ingreso porque para poder ingresar necesito título técnico secundario técnico superior o universitario bueno técnico superior y el universitario tienen que ser afina a la educación técnica o sea si sos solamente profesora de primaria no cumplís con el requisito de ingreso si vos sos técnica y aparte sos profesora de primaria no habría ningún inconveniente Daniel dice tengo el mismo profesorado técnico pero de tres años de duración de mil nueve noventa horas lo realicé en el instituto de educación superior voy a regresar a ver para dar equivalencia es algo que es importante para que se puedan dar equivalencia la carrera tiene que ser terciaria o universitaria de pregrado o de grado si vos hiciste un profesorado y tiene te dio título de pregrado o de grado si se pueden pedir equivalencia si es una formación pedagógica no se puede pedir equivalencia porque es una capacitación ¿sí? sigo con las consultas las prácticas presenciales ¿se pueden realizar en Santa Fe Capital? sí, sí o sea cada uno puede hacer la práctica o sea la observación en tercer año y la práctica en el cuarto año en una escuela técnica que quede cerca de su casa o en una escuela técnica en donde le trabaje pero la hace con otro docente ¿se aprueban exámenes o con trabajos prácticos? o sea son exámenes sí que es algunos exámenes son por ejemplo algunas modalidades como para que tengan idea el docente les deja un trabajo les da un tiempo de elaboración y lo presentan eso podría ser un parcial otros docentes piden que a lo mejor se conecten en algún momento y puedan charlar sobre algún tema eso va a depender de cada uno de los docentes y bueno va a estar estipulado a partir de la presentación de la planificación del programa que ustedes tengan a principio de año a ver en caso de que sean con examen se abonan aparte o están incluidos si yo regularizo la materia no tengo que pagar nada si soy alumno libre tengo que pagar un derecho a examen y después la última consulta la matrícula se abona una vez o todos los años todos los años se abona una matrícula o sea todos los años se abona una matrícula y 11 cuotas sigo con las consultas las observaciones se hacen en el mismo lugar donde uno trabaja puedo hacerlo en el mismo lugar observando a otro docente o puedo hacerlo en la institución eso no habría ningún inconveniente eso igualmente cuando lleguen al tercer año lo pueden ver con los docentes pero no habría no hay problema con eso pero bueno justamente tienen que observar a otra persona la resolución sí bueno pero ustedes si quieren me pueden escribir está el correo profesoradotecnico arroba ugr punto de o punto ar ustedes me escriben y piden la resolución es más yo creo que en la página está la resolución si ustedes ingresan a la página cuando entran a profesorado técnico abajo pueden ver la resolución si no la encuentran me escriben y yo se las envío no hay ningún problema tenemos la resolución de la nación y también tenemos la resolución de la provincia de Santa Fe además de homologar materias ¿puedo rendir libre? para poder rendir libre primero tengo que haber estado inscrito en la asignatura o sea yo me tengo que inscribir si quedo libre puedo rendir no puedo rendir para adelantar no sé si se entiende cualquier cosa me dicen pueden pasar el plan de estudio el plan de estudio también está en la página yo en este momento no lo tengo pero si me escriben se los puedo compartir o sí ahora lo busco y se los comparto lo que pasa es que quiero responderles y también quiero enviarles a ver si si termino con todos lo busco y ya se los paso los valores están están en en el chat Milly no sé si vos querés volver a ponerlos a los valores de la cuota y de la matrícula los medios de pago también ahí está el correo y ahí están los aranceles justo ahí los tienen o sea que pueden verlos y yo ahora les voy a subir que no lo tengo a mano y no quiero ser macana el plan de estudio en realidad la estructura mejor envíenme un correo ahí está el correo yo se los voy a ustedes quédense tranquilos que yo les voy a responder les voy a responder enseguida con la información que necesiten bueno a ver sigo la resolución la resolución ministerial bien sí 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 esta es la resolución usted la pudiste ver en la página las cuotas las cuotas el valor se va actualizando no sé si exactamente tengo entendido que son los valores de octubre o sea estos que están pasando son los valores de octubre para realizar la inscripción ¿saben dónde tienen que hacerlo? en ingresos quien esté interesado en realizar la inscripción ingresos arrobojr punto edu punto ar pueden escribir y si quieren adelantar el proceso envían una foto de su título porque lo primero que les van a pedir es justamente el el título para poder darles la admisión o no a partir de que es admitido les envían bueno como realizar el pago los medios de pago sé que se puede pagar con mercado de pago con tarjeta de crédito con tarjeta de débito o sea que esos serían los medios de pago y en la página bueno acá Flaviana me dice que encontró la resolución en la página y también deben estar el plan de estudio pero bueno si no lo encuentran inscriben y yo se los paso alguna otra duda si presentamos el título esta misma tarde si entramos en el precio promocional si es hasta octubre creo que octubre ustedes presentan el título son admitidos y a partir de que son admitidos ya les mandan todo para poder hacer la inscripción y bueno y a partir de que hacen la inscripción ya la próxima cuota que pagan sería el año próximo no sé si esta misma tarde vas a obtener respuesta pero seguramente mañana te van a responder y te van a pasar todos los datos para poder hacer el pago alguna otra consulta bueno bueno igualmente si a alguien le queda alguna duda la cuota están acá en el chat a ver lo voy a abrir así les digo exactamente cuánto es así esperen que los tengo que abrir bien el que no es afiliado de AMET 36.300 quien es afiliado AMET paga el 20% menos mensual si son 11 cuotas durante el año y una matrícula ese es el valor la afiliación AMET es si ustedes están trabajando es el 1,5% y si no están trabajando les dan la opción de afiliarse a la mutual que es un bajo costo y tiene todos los beneficios si quieren les paso el correo de AMET para que puedan consultar el tema de la afiliación AMET regional Santa Fe es el que estoy escribiendo arroba Gmail quien quiera consultar sobre la afiliación puede escribir y bueno justamente si todavía no están trabajando en ninguna escuela tienen que ser Mutem creo que es Mutem Santa Fe también les pongo el correo arroba Gmail ahí voy eso serían los correos para averiguar para poder obtener el descuento a partir les vuelvo a repetir a partir del año próximo porque la inscripción para todos hasta o sea este mes es 36.300 o sea si realmente están interesados lo ideal sería que lo puedan hacer lo antes posible para poder tener este valor de no ser así bueno seguramente va a incrementar pero entiendo que cada uno lo hace cuando según las posibilidades bueno entonces si no hay más consultas o alguien se quedó o después más tarde piensa que le quedó algo por preguntar y no lo pudo hacer o no se dio cuenta puede escribir y bueno podemos aclarar las dudas y si quieren ver el tema de las competencias porque nada les queda todavía la duda de qué competencias va a tener podemos ver alguna otra persona que tenga el mismo título y la si si querés Mili podemos hacer la encuesta o si como vos quieras la dejamos ahora y la hacemos no la hacemos listo no hay problema bueno entonces si queda alguna duda la Mili la charla queda grabada la pueden volver a ver hay posibilidades igual si no queda grabada y a alguien le surge alguna consulta me escribe yo puedo llamarlo podemos hacer algo está grabando está grabando bueno y después vemos dónde quedaría como para que la puedan ver si no la pueden ver o no tienen acceso no se dan cuenta consultan al correo y los guiamos y si quieren hablar podemos llamarlos no hay ningún problema o sea si alguien quiere hablar particularmente alguna cuestión nos escriben y coordinamos una charla telefónica o podemos armar un zoom no hay problema o sea que bueno les agradezco mucho la participación y estoy a disposición para lo que necesiten la consulta de manera particular al profesorado profesoradotecnico arroba ugr.edu.ar si quieren hablar por teléfono si quieren me escriben su teléfono y yo me contacto y lo podemos hablar telefónicamente o hacemos un zoom no hay problema o sea que bueno bárbaro bueno entonces cualquier duda que surja estoy a disposición y muchas gracias por haber participado acá tomo tu número abril lo voy a copiar y mañana yo te voy a contactar en algún en algún momento ya lo tengo ahí está ahora sí muchas gracias a todos gracias